En el video del día de hoy chicos, Morita está perdida, no sabe dónde está, pero se puede encontrar con Spartor y juntos van a encontrar una ciudad. Esta ciudad puede ser malvada o puede tener cosas muy divertidas y nuevos personajes, así que no te pierdas este video y entra. Chicos, llevo otro día en donde no sé dónde estoy, esto ya se está haciendo costumbre. Salgo y de repente no encuentro nada, me pongo a caminar por los lados de Minecraft y no encuentro nada. La vez pasada tuve que, me dejaron una nota para tener que derrotar a alguien y ahora simplemente no me dejaron ninguna nota y ya no sé qué hacer. Cada vez, cada vez me pierdo más. ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué llueve cuando no quiero que llueve? Es que me pasa, por lo menos tengo... ¡Ay, los rayos! ¡Ay, se fue la lluvia! Bueno, chicos, tengo mucho miedo, ya no sé qué hacer, las cosas están pasando muy raro y están pasando muy rápido. Chicos, algún día voy a encontrar a mis amigos, algún día voy... ¡Ey! Ustedes están viendo lo mismo que estoy viendo yo. ¡Ey! ¡Eso es... ¡Epartor! ¡Epartor! ¡Escucha! ¡Escuchame! ¿Mora? ¡Ay, qué le pasa a tu voz también que estás enfermo! ¡Sí, estoy enfermito, Mora! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Me estás siguiendo! ¡No te estoy siguiendo! Estoy... Justamente estaba perdido y de repente digo, voy a encontrar, ojalá encuentre a mis amigos y te encuentro a ti. ¡Ay, qué bonito la casualidad de la vida, ¿no? Cuando una persona se encuentra con otra y así suceden las cosas, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Ay, me diste una hamburguesa, Mora! ¡Muchas gracias! Sí, te doy una hamburguesa para que te calles porque estás hablando por aquí. ¡Ay! ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo? ¿Cómo que oye? Esparto, te peronizaste, ¿estás bien? Me peronicé, me peronicé, Morita. Oye, escúchame, Esparto. Estoy perdida hace rato y no encuentro a nadie. Justo te encuentro a ti y estoy muy emocionada por ello. Que se note la emoción, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? No encuentro a nadie. Me he perdido y lo único que hay para comer es un cactus y hamburguesa. Te doy otra hamburguesa, tengo 31. ¡Hola! Tienes mucha. Yo lo único que tenía era el cactus y este gusano. ¡No, por favor! ¡No! No me hagas esa cosa. ¡Dime! ¡Toma, no! ¡No! 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 Morita, busquemos algún pueblo para quitarle su comida a los aldeanos y sus casas y su cama. Yo creo que sería buena idea. Busquemos un pueblo y ¿sabes qué podemos hacer en ese pueblo? Buscar, probar en la cama a los aldeanos. Sí, 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 y su cama y sus anahogias. Por cierto, ¿sabes de qué es momento? ¡Sí! ¡Reto de like! ¡Ojalá, sí! ¡Reto de like! ¡Reto de like! ¿Cuántos likes para este video es? Unos 5.000 likes, 5.000 likes para este video. Estás flipado, pero 5.000 likes para este video, chicos. Si no se olviden dejar tu like y suscribirse, la palabra del día de hoy es pueblo. Así que se inscribe. ¡Pueblo! Le doy un corazoncito. ¿Ok? No, que comenten también gusanos, gusanos también. No, 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 todo bien. Escúchame, sígueme por aquí. Vamos por aquí, por aquí vamos a encontrar. Yo te sigo a todos lados, Morita, yo te sigo a todos lados. Lo sé, siempre me has seguido a todos lados. Siempre te voy a seguir, siempre voy a ser tu stalker. No, por favor, eso no quiero, no. ¿Sabías que hubo una vez en que yo tenía un stalker? ¿Sí? ¿Tienes un stalker en serio? En los años, en la vida real nunca. ¡Eh, escucha! ¿Quién va a ser tu stalker? ¡Pardon! ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Mira esto! ¿Y mi gusano se mueve mucho, verdad? ¡No! ¡Eh! ¡Mira, mira, comida, comida, comida! ¡Comida! ¡No, no, 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 escúchame, escúchame. ¡Eh, eh, eh! ¡No lo toques! ¡Te estoy dando hamburguesa! ¡Cómete la hamburguesa! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! Hay que llamarlo Rigby. ¿Rigby? ¿Por qué Rigby? ¡Rigby, Rigby, nada más Rigby ya! ¡Eh, mira esto! ¡Mira! ¿Qué es esto que está bullado aquí en medio de la nada? Creo que es la F de alfabet. Bueno, no quiero saber, no quiero saber qué, ¿qué es esto? Bueno, no quiero saber. ¡Está azul! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo! Sí, sí, sí. Si está a su lado, es porque está junto con él. ¿Sabes? ¿Qué es azulado? ¡Ya, amor! ¡Ya, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Eh! ¡Hombre! 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 ¡Azulado! Hola, 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 buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al pueblo, ustedes son dos chiquititos muy bonitos, la verdad. ¡Eh! Pero, el día de hoy... ¡El tiene 22! ¡Jajaja! ¡Escúchame a su lado! qué pasó que nos decías que bienvenidos bienvenidos a acá el pueblo este es el pueblo se llama frienland usted es como un alcalde cierto pero yo soy el alcalde el pueblo un tipo llamado de pino es de ese tipo de experiencia muy tontos y así llama el por mí claro por supuesto en este pueblos que no digo oiga pero escucha escúchame los gusanos gusanos todos tengo dos tipos de gusanos porque ya tengo que asco y quién es el azulado quién es él él es el hermano presentó yo me llamo andré hola de lea de lea sí sí me llaman lea pero mi nombre es andré pues claro a ti no te ha pasado que cuando estabas en clase como te llamamos día te decían e lea lea pero una cosa es parte y yo hemos llegado de muy lejos porque no sabíamos que estaba pasando y no sabemos dónde quedarnos entonces nos puede una hospitalidad de quedarnos en este pueblo nuevo por favor hasta lo que duramos porque probablemente esparto en dos semanas aburra sí sí yo creo que no todavía la casa no pero que estaba de que estás hablando de eso para ya me vaya a vender usando oye morita asegura que quieres que nos queremos aquí es que hablan como no sé si su civilización es muy muy básica no muy antigua no no me gusta moraday y otro lado yo siento que de hecho es mucho mejor porque la otra era más básica en la 1 2 pero escúchame pero a su lado si tienes una casa para nosotros o algo para poder nosotros vivir por lo menos para el momento por el momento por el momento tengo un cuartito disponible no sé si no sirve no sirve el cuartito mientras tanto nos encontramos en la casa en este pueblo dimos por donde vamos sí sígueme sígueme por aquí por aquí por aquí que bonito espartor tú crees que este pueblo sea el correcto que no pase que pase que no sé que al final ha visto la web que siempre que iban a un pueblo pasaba algo en el pueblo sí 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 lo que dijiste exacto por qué tengo una nintendo todo la nintendo por qué me están tirando de intentos por qué están tirando de internet por qué tiene tanto otro nintendo otro nintendo otro nintendo otra nintendo escucha porque hay un avatar bueno está bien bueno no pasa nada escúchame espartor parece que vamos a tener que vivir por un tiempo aquí así que chicos mora y espartor tienen un nuevo pueblo donde ir no se olviden de dejarse un like y suscribirse adiós